Hola amigas, ¿cómo están? Yo muy emocionada porque este es el primer video que les traigo. Espero les guste muchísimo, espero les sirva muchísimo, lo estoy haciendo con mucho cariño. Es un tema que me han pedido muchísimo. Todas las personas que ven mis fotos siempre me han dicho, ¿cómo haces tus cejas? Bueno, en este video les voy a explicar la manera en que yo las realizo. No estoy diciendo que ustedes las tengan que realizar idéntico a como yo lo hago, simplemente les doy la idea de cómo hacerlo. Espero que les ayude, pero que lo disfruten. Bueno chicas, lo primero que vamos a ocupar va a ser algo como esto. Esto es lo que yo utilizo para hacer mis cejas. Es un dúo, vienen dos sombras. Una es más clarita, la otra es más oscura, como lo pueden ver, este dúo trae esta brochita, que yo no la uso para nada. Este dúo es de la marca Adara, es la que yo utilizo. No es necesario que ustedes utilicen esta. Tan simple como tomar una sombra del color que ustedes utilicen y ya. Como esta. Así. Una brochita como estas tiene que ser súper plana, en forma angular. Una brochita como estas, que este sirve para peinar tus cejas. Y un corrector. Lo primero que tenemos que hacer es peinar nuestras cejas, acomodar nuestras cejas. Y eso lo vamos a hacer con esta brochita. Entonces, ¿qué vamos a hacer primero? Peinamos de esta manera, hacia arriba. Una vez que tengamos hecho esto, algunas personas van a necesitar poner un poquito de gel en sus cejas, ya que las tienen muy rebeldes, o los pelitos muy láseos. Yo en mi caso no utilizo nada, solamente las peino y ya. Ahora, vamos a tomar nuestra brochita, que yo en mi caso utilizo esta chiquita, pero que son iguales, si se pueden dar cuenta. Pero esta es mi brocha. Vamos a tomar esta brochita, y yo lo que hago es rociarla un poquito con agua. La mojo. Una vez que ya está mojada, yo tomo primero el color más fuerte, que es este. Tomo sombra, y lo primero que voy a hacer, me voy a acercar un poquito. Lo primero que voy a hacer es delinear la parte de abajo de mi ceja, que es esta. Vamos a empezar por esta parte de aquí, de aquí hacia afuera. Eso es lo que yo hago. No estoy diciendo que ustedes lo tienen que hacer de esta manera. Mira, cada quien vamos a encontrar una manera diferente, y nos vamos a sentir a gusto con maneras diferentes de hacerlo. Simplemente les estoy mostrando mi manera de hacerlo. Si les sirve, qué bueno. Si no, ustedes traten de encontrarla su técnica, su técnica personal. Esta es la mía. Pues lo primero que vamos a hacer es delinear lo que les acabo de decir. Del medio de la ceja, hacia afuera. Si ustedes creen que lo necesitan, pueden mojar un poquito más la brocha. Al mojar la brocha, intensificamos un poquito más el color. A veces las sombras son un poquito tenues. A veces no son tan pigmentadas. Entonces, al mojar un poquito la brocha, la sombra se pigmenta un poquito más. Eso es lo que yo quiero lograr al mojar la brocha. Entonces, volvemos a... Acuérdense, empezamos de la mitad hacia afuera. Hacia abajo. Si se fijan, ahí tengo solamente la parte de abajo de mi ceja hecha. Con la misma brocha, van a hacer ahora la línea de arriba. ¿Qué estamos haciendo? Solamente estamos delineando la ceja en este momento. Entonces, igualmente empezamos de la mitad hacia afuera. Nunca vamos a empezar en esta área. Bueno, algunas personas lo harán, no yo. Entonces, yo empiezo de la mitad hacia afuera, dando trazos igualmente firmes. Y siguiendo mi línea de ceja. Si se fijan, ahí tengo solamente lo que es la parte de afuera de mi ceja hecha. Entonces, una vez que ustedes ya tienen hecho eso, solamente la mitad de su ceja hacia afuera, ahora sigue rellenar ceja. Nosotros rellenamos ceja con la misma cantidad de pintura que ustedes tienen en esta brochita, o en la brochita que ustedes estén utilizando. No hay necesidad de poner más, van a rellenar. Entonces, es nada más por dentro. Solamente lo que acabamos de delinear. Solamente lo que acabamos de delinear. Entonces, hasta ahorita tenemos nada más de la mitad hacia afuera. Ahora, falta esta área de aquí. Esta área de aquí es muy importante porque no la debemos de marcar mucho. Ceja natural. Las cejas natural no van súper marcadas de esta área. Tiene que ser con trazos ligeros. Firmes, pero ligeros. Ahora, en esta área ya no vamos a necesitar mojar la brocha. ¿Por qué? Si mojamos la brocha nos va a dar una intensidad como esta. Si nosotros intensificamos esta área, igual que aquí, entonces nos vamos a ver de esta manera, como enojadas. No queremos eso en nuestra ceja. Entonces, yo les recomiendo que agarren su brochita. La pueden limpiar un poquito en su mano. La limpian un poquito de la humedad que pueda tener. Una vez que ustedes ya la limpien, con la brocha así como está, van a empezar a dar trazos muy ligeros, pero firmes. Al fin de cuentas son firmes, pero muy ligeros. ¿Por qué? Porque no queremos marcar mucho esta zona. Entonces, lo vamos a hacer de esta manera. Si se fijan, ya hice la parte de abajo. Igual con la parte de arriba. Marcamos. ¿Se fijan? Marcamos de esa manera. Ahora, lo que sigue es rellenar esa parte. Aquí hay dos maneras de hacerlo. Puede ser tanto con esta brochita, o puede ser rellenarlo con esta brocha de aquí. Si lo hacemos con esta brocha, nos va a dar un difuminado. Eso es lo que va a hacer esta brocha. Difuminarnos la sombra en esta área. Lo cual hace que una ceja se mire súper natural, para nada marcada. A mí me gusta. A mí me gusta hacerlo de las dos formas. Si utilizamos esta brochita, también nos va a difuminar, pero va a ser un poquito más difícil para las que son principiantes. Porque para esto hay que tener ya como un poquito de práctica. Sí. Depende mucho en la precisión con la que tú utilices la brocha. Depende mucho la fuerza que tú le pongas a tu mano al hacer también el difuminado. Entonces, yo les recomiendo, para las que son principiantes, utilicen esta de aquí. Esta que es como un cepillito. Para las que ya tienen un poquito más de práctica, pueden utilizar esto. Les voy a enseñar las dos maneras. Puede ser, por ejemplo, con esta. Es muy fácil. Lo único que vamos a hacer es cepillar hacia arriba. Al cepillar, les vuelvo a comentar, estamos difuminando esta área de aquí. No se nos ve tan marcada. ¿Se fijan? Ahora, si lo hacemos con una brochita, puede ser igual. El mismo movimiento hacia arriba. Hacia arriba. Y nos va a dar el mismo efecto. Solamente les digo que, si son principiantes, utilicen mejor una brochita de estas. Una vez que ya tenemos nuestra ceja delineada, tanto por debajo como por arriba, rellenada, todo hecho. Lo último que sigue es limpiar. Limpiar posibles errores que pudimos cometer en esta parte de aquí. Además de limpiar, nos sirve para iluminar. Ustedes van a ver la diferencia que hay entre dejar una ceja de esta manera e iluminar con un corrector. Este es el corrector que yo utilizo. No tiene que ser de esta marca. No tiene que ser este corrector. Pueden utilizar cualquier corrector que ustedes tengan. Solamente que sea dos tonos más clarito que el tono de su piel. Entonces, ¿qué van a hacer? Agarran el corrector. Vienen de esta manera este corrector. Y lo que vamos a hacer es poner el corrector exactamente debajo de la línea de nuestras cejas. Con mucho cuidado de no pasarse. De esta manera. Todo, todo, todo el largo de la ceja lo tienen que poner. Ahora, con la ayuda de una esponjita que es como yo lo hago. Una esponjita como esta. Con el área esta planita. Vamos a empezar a hacerlo hacia abajo. A difuminar ese corrector que acabamos de poner. Esto hará que la ceja se mire más definida. Que esa área se mire más limpia. Todo es hacia abajo. El corrector lo tienen que trabajar rápido. Porque si no lo trabajan rápido. Se puede secar. Y va a ser muy difícil difuminarlo. Y se les va a ver como plastas de corrector. Y eso es súper feo. Y para nosotros. Y para nosotros.